Música Ayúdame a ser que esa persona me coloque un granito de arena para que se dé esa paz que mi país necesita. Música Juráis por Dios fidelidad a la bandera y a mi patria Colombia de la cual es símbolo de una nación soberana, indivisible, regida por principios de orden. ¿Libertad y justicia para todos? Si juramos que así lo hiciéramos que el Dios y la patria nos premien. Y si no, él y ella nos demanden. Gracias. Música 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 Música